Hola amigos de los asesinos, mira ahora cuando tengo aquí el Gepeto no veis el nivel ni la pasta que tengo Por tener ahí la cara arriba, pero es que en algún sitio la tengo que poner, si la pongo a la izquierda, arriba a la izquierda perdemos lo de los detalles de la misión Si la pongo abajo perdemos lo de las armas que estoy utilizando y tal Y abajo a la izquierda el mapa, así que mejor perder eso que arriba a la derecha, no hay prácticamente nada Y a ver que nos dice Andes Ya sabes en esta ciudad cualquier cantidad de dinero es bienvenida, piensa en todo el bien que van a hacer esos ingresos ¿Quieres recuperar Londres? Pues esta es tu oportunidad Ese mapa te indica con quien tienes que hablar, son viejos amigos por decirlo así Si les das unas monedas puede que consigas impedir que tiremos la toalla A ver el mapa Esto es lo que dice, que compremos la mejora A ver esto que es, mejorar de banda Vale y arriba tenemos, claro, que es lo que os digo, que vosotros lo tenéis tapado Pero tenemos los recursos, vale, mejor ahora Mercado de medicamentos adquirido Vale ¿Qué es eso? La verdad es que tenemos bastantes materiales Vale, pues lo que más creo que me llama la atención es esto Y esto Ya luego iremos cogiendo más materiales Perfecto Que me van a arreglar la pistola esta con gancho Que es otra de las novedades de este juego Si en el Unity por ejemplo era la hoja oculta esa No, no me acuerdo, el filo oculto No me acuerdo cómo era Eso que se abría y disparaba Vale Misiones, misiones Vale Vale, o sea que supongo que quiere que vea esto ¿Qué es eso, no? Eso es Míralo ahí arriba Vale, 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 vale Pues lo voy a coger Me voy a subir por aquí Porque soy un Un saltimbanqui volador Espérate ¿Dónde estaba esto? Estaba por el otro lado O estaba aquí Ah, míralo Qué guapo Como vamos viendo ahí los entresijos de De la estación, ¿verdad? Vale, venga Vamos Vamos al tajo Al tajo majol Mierda Es que en el Witcher El mapa está en el otro lado Vale, no Lo que voy a hacer es abrir las atalayas Que nos dan los viajes rápidos Ahí tenemos Una, dos, tres, cuatro Así cerquita Vale, pues voy primero por esa No me importa ¿Cómo se sale de aquí? ¿Qué se sale? ¿Por aquí arriba a lo mejor? ¿Cómo coño salimos? De la estación Bueno, un cofre Que eso es bueno No me importa No me importa ¿Se puede saber por dónde coño salgo de la estación? ¿Por aquí? Ya empezamos a explorar Ya sabéis que me encanta a mí esto de explorar ¡Suscríbete al canal! Toma, pues no puedo entrar por ahí Mierda ¡Gracias! Por ahí supongo que es por dónde hemos bajado, ¿verdad? Por aquí no hay nada Está chapín Así que sí, vamos para allá Vale, y la atalaya se ve ahí al fondo Perdemos el rollo este medieval ¿Hay águilas en Londres? Vale, sincronizamos la torre Y vemos las actividades de la zona ¡Guachis, cuchi, fluchi, puchi, muchi! ¡Guachis, cuchi, fluchi, puchi, muchi! Vale Vale, siguiente paso A ver, mira, tenemos una aquí cerquita también Voy a ir para allá Voy a ir para allá hostia pues da un tiene una pinta de ser super atractivo el Támesis este podemos desenganchar los remolques también tiene una pinta super atractiva para bañarse aquí que barco más chulo, ¿no? no no, ya sabemos una de las actividades que vamos a tener aquí que va a ser liarnos a hostias no, ya sabes no, ya sabes no, ya sabes no, ya sabes no, ya sé Vale, ya hemos sincronizado otra parte Mira el puentecico El puente de Londres era ahí, ¿no? Con el palacio de Buckingham Y a ver si nos tiramos para allá Cogemos la efectiva Londres Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Movemos a ir a esta Esta atalaya y luego ya tirar para acá ¿O qué? ¿Qué os parece? ¿Y qué es lo que teníamos por aquí? Hostia, pero nivel 6 Actividades de socios Robert Topping Y esto es coleccionables La urna de Reuch Nada, pues voy a hacer eso Voy a marcar aquí Vamos para allá Luego para acá Luego ahí Tenemos todo lo que siempre Voy a ir a la la altame si va a ser un punto importante por lo que parece que es eso? voy a acabar con tanto ruido al agua patas virgen santa i know you'll do what you want vale y ahí estamos igual si saltamos al saco este de o sea al carro este de de paja pues cogemos el fallo ese de elix también perfecto no? yo ya os aviso que a mi me mola un huevo explorar y ir paseando por ahí por los territorios que nos presenta la en cada uno de estos juegos diréis pero si no tiene fuster ninguno coserra ya lo se pero es que yo soy así sin fuster ni muster ninguno perfecto sincronizamos ya si tenemos cositas y ya estamos cerca de nuestro objetivo pillamos el fallo delix perfecto 2 de 23 hemos pillado esto me recuerda al juego ese de la rana que tenias que cruzar una carretera mientras había coches para que no chafasen a la rana aquí ya vendré la verdad es que el tema de los detalles y tal es brutal descuervos si que me creo que hubiesen en londres pero aguilas y es una putada porque realmente assassin's creed para mi gusto es uno de los juegos con mejores fantasía de vamos para mi la saga assassin's creed me encanta y el tema ese de pues por ejemplo esto del atuendo que te de bonus pero claro un tío de la revolución industrial con el los atuendos deberían ser opcionales pero por ejemplo aún el de arno a lo mejor si que medio le pega pero el de etio uy que es eso veis que hay una ruleta si no paras te voy a parar yo la cantidad de gente que hay no se nota que es una ciudad con bullicio no a ver ¿Qué pasa? No podrás conmigo Adiós Vámonos 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 Ahí va Uy Toma, ¿y cómo cojo eso? Aquí hay algo que no me cuadra Aquí hay algo que no me cuadra Nada No, no, no Este es Martin Church Si completas este Mátalo con tu ojo oculta Como haría un verdadero asesino Yo cumplo las órdenes y ellos me hacen esto No hay justicia en este mundo Ah ¡Coló, ¿qué? ¡Coló, ¿qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Ah! ¡Vas a sufrir una muerte! ¡Adiós que estiras las damas! Más te vale que no te encuentre. ¿Qué tal un poco de tiro al blanco? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cortadme la cabeza! ¡Y ocasión de disparar! ¡Eso! ¡Voy a hacer pedazos! ¡M Toward! ¡Ya...! ¡No puedas convertirla! ¡No puedo arrepentirla! ¡No! ¡Todo bien! Mata al blanco con tu ojo oculta Lo hemos completado, sí Vale, perfecto Y supimos la lealtad con este hombre Hola, guapi Aquí sin quererlo ni beberlo Ya nos hemos limpiado ahí de un Un territorio, ¿no? Y ahora este territorio es en nuestro Este edificio ¿No? De los Rooks Va, está ahí arriba Caja Caja Fuerte del tren Llena Tenemos que ir al tren A ver cómo puedo pillar eso Es que no me cuadraba en absoluto Desde aquí no Ni de coña Como no sé atirarme desde aquí No No tengo ni pa' jolera idea De cómo puedo pillar eso O sea, es que fijaros Que no hay nada Para saltar De aquí cerca Vale, y si lo dejo de aquí ¿Qué haces? O sea, es que no hemos ido Y si hablamos Pues lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar en este momento Justo antes de entrar en lo de libertad De prensa Porque sí, porque llevamos ya algo más de media hora Y no se da mal la cosa Hemos liberado por ahí territorios Eso es una de las partes que más me gusta Del Assassin's Creed Lo de ir Las misiones estas secundarias de liberar territorios Y tal, y recupera un poquillo los del Assassin's Creed 2 Pero bueno, la verdad es que por ejemplo En el En el Black Flag también lo teníamos Por ese tipo de territorio Los distritos en el Unity O sea que es algo bastante común En fin, lo dejo aquí gente Muchísimas gracias por acompañarme Y nos vemos siempre que vosotros queráis ¿Dónde? Pues aquí, en el canal de José Raquel Chao, chao